Para la instalación del falso chasis del tracto elevador Nievas, lo primero que tenemos que hacer es colocar la estructura por abajo del chasis actual del tractor. Una vez que colocamos la estructura, a través de cuatro bulones, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, tenemos que hacer la vinculación entre los dos largueros del falso chasis y la estructura posterior que va a agarrar el tracto elevador Nievas. Una vez que hicimos la sujeción de ambas partes, lo próximo va a ser sacar los puntos inferiores del tractor, eliminarlos directamente y en el lugar donde van colocados habitualmente, enhebrar los bujes tanto izquierdo como derecho. Estos bujes tienen dos o tres particularidades para poder hacerlo. Una de ellas es que el buje está descentrado, de un lado está más corto y del otro lado está más largo, para compensar las distintas trochas de los chasis de los tractores. Otra regulación que tenemos es a través de esos tres bulones superiores y tres bulones inferiores, tanto del lado derecho como izquierdo, se puede adelantar o atrasar el falso chasis para la posterior colocación del tracto elevador. O sea, si el tracto elevador después nos queda muy pegado al tractor o muy retirado del tractor, la forma de regularlo es a través de esos seis bulones de cada lado que tienen esa corredera. Una vez que hacemos el enhebrado de ambos bujes, lo próximo que tenemos que hacer con la tuerca inferior de esa rosca, con la tuerca inferior que tenemos en esa rosca, es ir levantándolo, eso tiene una tuerca y contratuerca, para después fijarlo, es ir levantándolo a la posición que a nosotros más cómodo nos quede al tracto elevador. Una alternativa para iniciar el procedimiento es ajustarlo al máximo para que el falso chasis del tracto toque contra el chasis del tractor y se fije, se autofije. Esa es una alternativa. ¿Cómo sabemos en realidad si lo tenemos que regular más abajo o más arriba? Ahora, cuando después enhebremos el tracto elevador acá, en estos cuatro tornillos que tenemos acá, el tracto elevador, después lo vamos a ver, tiene una pieza que utiliza tres tornillos de estos y esa pieza se puede enhebrar de una manera o la otra para subirlo o para bajarlo, pero al fin y al cabo, para poder que el tracto nos quede a una buena altura, cuando lo enhebremos acá a la máquina y bajemos las uñas al máximo, las uñas tienen que quedar rasantes al piso. Ese ajuste fino se puede hacer desde ahí con la tuerca inferior del espárrago ese que tenemos roscado ahí. Lo que se puede hacer, ya un paso bastante más adelante para después dejarlo fijo esto, y además nos sirva para la próxima campaña no tener que hacer estas regulaciones, es soldar, una vez que conseguimos la posición del tracto que nos convence, es soldar esa planchuela que tenemos ahí para que esta altura ya no sea más variable, entonces lo podemos soldar ahí y lo podemos soldar en contra acá del otro lado. Este módulo quedaría fijo y de esa manera podemos desenebrar y enhebrar de campaña a campaña solamente extrayendo la tuerca inferior, y ahí bajaríamos todo el falso chasis. Esa regulación, como les explicaba ahí, también se hace del lado derecho, exactamente tenemos el mismo módulo del lado derecho. En conclusión, trabajando ahí con los seis bulones para adelantar o atrasar el falso chasis, y con esa varilla roscada, subiendo y bajando para conseguir la altura de trabajo del tracto elevador, es la combinación casi del 80 o 90% en ese munión de trabajo que vamos a hacer para la colocación del falso chasis. Una vez que tenemos colocado eso acá, y regulado, podemos levantar la punta frontal que tenemos del falso chasis, y en esa punta frontal tenemos tres accesorios para colocar, entonces logramos la sujetación de la parte frontal del falso chasis con el tractor. ¿Qué accesorios tenemos? Tenemos un larguero con dos orejas y esas dos placas con esos cuatro agujeros para bulones. Estas piezas se pueden colocar a la altura de la caja, o se pueden colocar bien al frente para una sujeción frontal. Esto queda como un kit para soldar y ajustar dependiendo cada tractor que querramos instalar el sistema. De esta manera vamos a tener sujeta la parte de atrás, de adelante, perdón, y vamos a tener sujeta y posicionada la parte trasera. Para darle mayor estabilidad a la máquina, también disponemos de algunos amarres complementarios para sujetarnos a los distintos chasis de los tractores. Estos son opcionales que cada uno lo puede ajustar para darle mayor estabilidad a su falso chasis. Una de las medidas es esta alternativa. Acá hay dos tuercas embutidas, donde con esta placa se puede sujetar al chasis del tractor. Acá al costado hay otra placa con dos bulones, también para tirar algún larguero pequeño, digamos, a la estructura del tractor. Y, por último, tenemos este ojal que acá podemos colocar, dependiendo si lo tenemos muy adelantado o muy atrasado, una vinculación al tercer punto del tractor. Entonces, de esa manera, con estos opcionales anclajes que tenemos acá, podemos darle mayor estabilidad aún a nuestro falso chasis. Por último, la instalación del tracto con respecto al falso chasis se vincula en tres puntos. En los puntos superiores, que recién estuvimos viendo, que ahora vamos a ver sobre el tracto elevador, y en un punto inferior que se vincula el cilindro que hace que la torre vaya para adelante o para atrás. Entonces, ese punto que se ve ahí es el que en el tracto elevador vamos a tener la conexión del cilindro. Los puntos superiores que veíamos son estos tres puntos, estas bielas que se ven acá, de estos tres puntos. Como les comentaba, esta biela se puede sacar y se puede dar vuelta, entonces se descentra y así logramos mayor regulación. Además de tener estos tres tornillos acá y los cuatro agujeros sobre el falso chasis, al invertir la pieza podemos descentrarla y tener un mayor grado de ajuste para regular. Que las uñas cuando bajan y quedan justo colgando con las cadenas, queden rasantes al piso. Para ir terminando, una vez que colocamos el tracto elevador entonces, con el perno del cilindro, las dos bieletas de la máquina, lo que nos quedaría hacer es darle presión hidráulica a la máquina y conectar el comando eléctrico que va a ir colocado en la cabina del tractor con sus dos pinzas para tener, a través del conector, con sus dos pinzas para tener alimentación de 12 volt y de esa manera nos quedaría instalada 100% la máquina. Por último, le vamos a contar un sistemita que tiene la máquina para cuando nosotros queremos desarticular y sacar todo el falso chasis y la máquina fuera de la temporada. Cuando la queremos desmontar del tractor, ¿cómo sería el procedimiento? Bajaríamos de la parte frontal, la desengancharíamos, desengancharíamos los dos tensores que van asociados a los puntos de enganche de los terceros puntos inferiores, esa varilla froscada que habíamos visto ahí, la bajamos y como la máquina va a quedar la parte del chasis y la parte, la parte del falso chasis, por dicho, la parte del tracto elevador, acá hay dos agujeros y hay dos tornillos en la parte inferior que si esos tornillos los colocamos en estos agujeros, la máquina va a quedar colocada y totalmente armada tipo con un pie de apoyo para que la misma no se caiga. Es una fijación para que después de la temporada la máquina pueda estar estable y parada. ¿Qué haríamos después cuando queremos armar la máquina nuevamente a la próxima temporada? Entraríamos con el tractor, amarramos la parte frontal, amarramos la parte trasera y desvinculamos estos dos tornillos por lado para que la máquina vuelva a tener el movimiento natural. Esa es la manera que se coloca el falso chasis del tracto elevador Nievas para que no tengamos que andar haciendo grandes modificaciones y soldaduras en la máquina. Gracias. 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 Gracias.